TVUNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Es la primera vez que Siento un dolor por México, ya como un México concreto, concretado a través de... Bueno, en el 85 también, o sea, es que hubo... No, yo estaba recién llegada de Puerto Rico. Ah, bueno, pero es que hubo diez mil muertos, diez mil. Sí, sí, lo sé, sí, fue un mundo. O sea, una devastación tremenda, ¿no? Sí. Este hubo menos derrumbes, pero hay más damnificados de que sus casas ya no las pueden habitar. Exactamente, sí. Y bueno, este edificio, este, pues, cayó una nube de polvo y lo acordonaron. Lo tuvieron acordonado, pues, como una semana o algo así, y luego ya le quitaron el cordón. Sí, inmediatamente. Ya dijeron que vinieron a revisarlo y que estructuralmente está bien. Esperemos que sea cierto. Que no lo tienen que tirar. Pero hay gente que todavía vivía ahí, no entiendo cómo la gente puede seguir ahí. Y ahorita ya lo están reparando, ya se están tapando los hoyos de aquí abajo y van a seguir reparando lo de arriba. Pero bueno, a mí me da miedo ya pasar por enfrente. No, me imagino. Sí, aparte, no sé, resanarán las grietas, pero quedan heridas muy profundas. Si te digo que tengo miedo, no te asustes, es más, amor lo que yo tengo, es que cada día camino más lento. Ah, mira qué padre. Guau. Está bueno el foro, ¿no? Sí. Muy bien. Y aquí es donde vamos a hacer lo de... Sí, pues la pieza, ¿no? Aquí va a estar la tarima. Ajá, ¿cómo ven las luces? Bueno, pues este... Para entrevista está padre, pero para ese día como que no. Vamos a tener que probar bastante, ¿no? Sí, hay que probar. Porque cambia mucho el color. Entonces, no sé, la verdad ahí ustedes digan. Sí. Ustedes van a ser los que nos van a decir. Hola, ¿qué tal? Soy Jeanette Betancourt, artista multidisciplinaria que emerge de la tradición de la escultura, pero que se ha movido ahora, sí, hacia otros horizontes incluyentes. Y, pues, aquí vamos a participar, verte yo, en un proyecto maravilloso colaborativo. Y, pues, ¿qué les platico de mi obra? Bueno, mi trabajo se centra, básicamente, sobre la naturaleza. Vengo desarrollando esta temática en diferentes vertientes a partir del año 2004. Empecé primero con representaciones bastante, digamos, tradicionales, pero trastocadas por los soportes en los que se realizaban. Luego estuve trabajando una serie de naturalezas transgénicas en materiales plásticos muy interesantes. Es como el ser humano jugando a ser un poco Dios. De ahí migré a otros trabajos donde ya había una investigación más exhaustiva, como fue en 2013 el caso del agua, la tierra y la alimentación. Yo soy Berta Colteniuk, soy pintora. Fundamentalmente me he desarrollado a partir de la pintura, de lo pictórico, mucha exploración matérica y espacial. Me ha interesado también como explorar la pintura dentro del espacio en forma tridimensional. Estoy haciendo una transición hacia lo escultórico. Hago instalaciones también, he hecho piezas performáticas, de video, de fotografía. Pero todo está anclado a partir del pensamiento pictórico. Es como de ahí van surgiendo todas estas posibilidades de experimentación. Empecé en un momento a trabajar con yeso por X razones y vi un documental sobre Antártica y cómo se desplomaban los hielos en las heladas aguas y fue como inmediato. Esa fue la primera vez en la que realmente yo me aboqué sobre una temática que tiene que ver con lo ecológico, con lo político, con lo social, que ya no era nada más un cuestionamiento sobre la pintura, sino sobre lo que sucedía en el mundo, ¿no? Pero un poco de manera inconsciente o intuitiva. Entonces hice una pieza que se llamó Antártica, que eran como trozos de yeso sobre una superficie azul, una instalación. y estaba hablando de eso, ¿no? Pero más que como para plantear una pregunta, era como un índice para indicar que esto estaba sucediendo y con una tristeza y una melancolía muy profunda, ¿no? Y una impotencia de no saber qué hacer, ¿no? Fíjate que yo empecé en 2004 con lo de arte y naturaleza, quizás trabajando unas piezas que de alguna manera celebraban lo que era la naturaleza, que sigo pensando hoy día que es lo más bello que existe, lo único real que existe y auténtico, digamos genuino. Todo lo demás está trastocado y aún la misma naturaleza pobrecita le están trastocando genéticamente. Entonces, de la naturaleza en su forma, digamos, en representaciones diversas sobre soportes diversos, hice hasta series de flores, semillas, transgénicas, yo concibiendo este mundo a futuro, las hice en ULE, ¿te acuerdas de esas piezas? De ahí, poco a poco, me fui enterando de lo que estaba pasando con la naturaleza y cómo la intercesión del hombre estaba acelerando procesos de cambio. Entonces, vas viendo que esto es como una gran cadena que tiene muchos eslabones. Así que me he ido moviendo de una cosa a otra y en esta última etapa lo que he estado investigando es justamente el efecto del hombre, de lo humano, sobre el planeta Tierra, que es la era del antropoceno. Y la nosfera, que es la esfera de conocimiento y cómo las nuevas tecnologías están cambiando tanto la percepción del hombre como la forma en que está impactando la Tierra. Y esto sí está creando unos cambios que ya no hay ni manera de saber cuán dramáticos son. Quizás a veces a través de una pieza se logra recuperar esa mirada que luego te puede llevar a reconectar con la naturaleza. Entonces, sí es importante también señalar, al igual que Berta, yo he hecho obras que no necesariamente son contestatarias o de comentario específico. A veces es simplemente celebrar la naturaleza, su belleza, su magnitud, la paz que te transmite. Bueno, pues, lo primero que hicimos, nos juntamos, Ginette y yo, para ver cómo íbamos a abordar este tema, de qué manera íbamos a trabajar. Y, bueno, de las preocupaciones del mundo, la dividimos como en dos. Frío y caliente. O nos íbamos por los polos y el desprendimiento de los hielos y que eso implicaba como irse hacia el frío, hacia la parte fría, ¿no? Y que los colores iban a ser blanco y azul y oscuro, ¿no? O nos íbamos a lo caliente, que eran como los derrames petroleros. Entonces, empezamos a buscar imágenes en internet de derrames petroleros y nos encantaron. En realidad, fue terrible que nos encanten porque... Sí, pues, hay una estética ahí. Hay una estética en el color increíble. Y dijimos, bueno, para no repetir y no quedarnos nada más con una cosa, creo que este era un punto que a las dos nos... Sí, nos gustó. Nos convenía abordar este... porque era una nueva exploración, ¿no? Queremos hacer un derrame. Sí. Un derrame petrolero. Así es. Nos guiamos por una fotografía que encontramos en el internet y de ahí, pues, fui seleccionando los colores con los cuales creí que íbamos a poder como dar esos efectos de cómo se funden unos colores con los otros. Es muy chistoso porque hay unos como rosas, magentas, naranjas muy bellos. Así es. Estamos hablando de la belleza del horror, ¿no? Sí. Yo conozco el problema del Golfo de cerca. O sea, la sobreexplotación y los grandes derrames petroleros que México ha tenido en el Golfo han sido asquerosos. La cantidad de especies que se están muriendo cada vez que hay un derrame y terminan bañadas de negro, de petróleo. Y, bueno, llegan y salvan, no sé, 20, 30 especímenes. Los limpian. Pero lo que se pierde es un ecosistema. O sea, es muy grave. Por eso, en ese aspecto, a mí me jaló mucho. Porque es algo que está pasando en México. Esto no es ajeno ni es lejano. Esto es el Golfo de México, que es una de las fuentes de mayor alimento en el mundo a nivel de mariscos. O sea, y se está acabando, ¿eh? Mira, si tomamos en cuenta el rectángulo, hay azul por los dos lados. Claro. Yo creo que hay que empezar primero por el azul. Entonces, primero lo echamos el azul y vamos a ver hasta dónde llega. Tenemos que despacito y luego este y hasta dónde llega. Y luego ya empezamos a hacer como más finito lo de adentro. El chiste es que se derrame completamente y no quede muy gruesa, ¿no? Bueno, esto nos va a pasar allá en el foro, ¿eh? Entonces, ¿sirve bien como experiencia? Es increíble. Qué sabroso. Qué sabroso, ¿verdad? Increíble. Bueno, ahí está. Vamos a echarlo a ver qué tal. Largo. O sea, el color es algo que siempre está cambiando. Porque no se puede percibir el color aisladamente, sino siempre en relación a los que están alrededor. No, no estoy desgraciada. Mira, vente de este lado mejor. Sí. Sí. Porque es muy difícil verlo al revés. Sí, sí, sí. Mira, ¿ves? Esta curvita de aquí arriba. Ajá. Ahora tiene una luz blanca, que es para tomarlas bien mientras están aquí sentadas. Pero en el foro vamos a cambiar la luz. ¿Qué luz quisieran ustedes para su pieza? Bueno, a mí me gusta, digo, para ver el color no hay como la luz natural, ¿no? Entonces, pero debe haber una equivalencia así en lúmenes y demás, como para saber de qué tipo de color, qué tipo de intensidad, para dar una iluminación casi como la luz natural, ¿no? Sobre todo, ¿qué le pasa a un color cuando le pones una luz de color? Exacto. Porque eso es lo que no podemos imaginar. Está bonito este color. Sí. Pero como nosotros vamos a trabajar sobre lo caliente, porque estábamos entre que si lo frío o lo caliente, y elegimos lo caliente. Ese es más oscuro. Pero yo creo que hasta que no veamos, sí, no, ese no, ese no, ese sí lo mata. Mata mucho. No, 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 el otro clarito estaba bonito. Hay que verlo. No está mal, ¿eh? La enfría. La enfría. La enfría, pero, pero... Es que depende para qué momento del asunto. Hay que analizarlo. A ver, ¿podemos ver otra vez la amarilla? Ahí hay azul. Oh, vibra bien. Ahí el azul. Ah, morado. ¿Este qué es? Morado. Ese no lo habíamos probado. No lo habíamos probado. Este, el morado. Azul y morado, nada más. Azul y morado es muy oscuro. Sí, sí, ya no. Muy en penumbra. Entonces, naranja, morado y el azul. No, claro. No, nada de amarillo ni naranja. Sí, no. Este le puede quitar los brillos, ¿no? Sí. Mira, este puede ser como nuestro color de trabajo. A ver, quítalo. Sí, el morado es el morado. El morado. El morado. Sí, le da... El morado está... Mira, el azul. Dramatiza los tres. Está, ese es el color. Sí. Buenísimo. Ok. Ok, gracias. 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 Me siento como cuando estoy en montaje, ¿no? De exposiciones. También hay un equipo con los que empieza este diálogo y luego también hay aportaciones porque conocen el foro, conocen sus luces, conocen direcciones y todo eso que nosotros no tenemos idea. Ni idea. Pues, este, sí vamos a necesitar de su apoyo para que nos digan si más arriba, más abajo o a lo mejor tienen un foco especial o algo que... Claro. Mira, vamos a pillarlo aquí abajo, a ver si lo puedes pillar debajo del... Oye, parece que lo medimos, ¿eh? Qué bien. Oye. I looked at both waters, in distortion, it waterfalls afloat. ¿Estás tomado? Sí. ¿Estás tomado? Sí. Ahí y la que sobró ahí acá. Este que quedó rojito fuerte lo voy a dejar para echárselo encima, porque ya no tenemos más rojo. Ok. Así aprovechamos tiempo. Ya. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo lo voy bajando y tú lo vas bajando Bájalo al piso Vamos Bájalo al piso Bájalo al piso Bájalo al piso Bájalo al piso Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios